Gracias Amado, gracias Francis, Carolina, todo el equipo de producción y gracias a usted que no se está bien. El presidente va a hablar hoy, el presidente Luis Abinader va a hablar hoy sobre la crisis, es justo y necesario, y dicen los católicos, y en verdad es justo y necesario. Vamos a ver, vamos a esperar el discurso del presidente. Es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre. Siempre señor, de verdad. El gobierno a través del Ministerio de Salud Pública sigue ocultando a los fallecidos, un hospital ahí que pusieron otro furgón. Se le está saliendo de control el COVID al presidente, al gobierno, atención, ponga la atención a eso. Creo que se están enfocando, que está muy bueno, la campaña de vacunación hay que destacarlo, es un excelente trabajo que está haciendo el gobierno. Pero creo que se han dado cuidado de las medidas de prevención, y es bueno que le pongan atención a eso. Pero ese no es el tema que voy a tratar en el día de hoy. El pasado sábado yo me trasladé al trayecto Villa Tapia-San Francisco, donde está el camino al vertedero de San Francisco de Macorís. Y levantamos unas imágenes sobre la realidad de lo que está pasando. Si el equipo de producción me apoya con las imágenes, se lo agradecería. Miren lo que sucede ahí. Esa es la parte cuando usted va entrando, ahí está seco. Eso es una maravilla ahí. Usted ve, ahí está seco. Pero el primer tema es, la mitad de la calle, o de la carretera, está ocupada por basura. O sea, la mitad de la carretera, de esa carretera de acceso al vertedero, está ocupada por basura. Ese es el primer problema. Cuando dos camiones se juntan ahí, uno tiene que dar la reversa hasta ver dónde hay un espacio donde quepan los dos. Eso es para que ustedes vean el nivel de desorden que hay en ese trayecto de la carretera del vertedero San Francisco de Macorís. Y yo quiero hacerle un llamado de atención a los empresarios. Atención a Eufemio Vargas. Atención a José López. Juan María García. Todos los comerciantes. Todos los empresarios. Atención al movimiento popular. ¿A quién? Las asociaciones. Sí, a las asociaciones. Atención al movimiento popular. De San Francisco de Macorís. Atención al Falpo. Al colectivo. No podemos nosotros seguir con ese camino en la condición que está. Lo pueden mantener en full pantalla, muchachos. Para que la gente vea la realidad. Esa es la parte inicial. Yo me puse una bota. Dejé mi carro botado. Por cierto, debí llevarme una seguridad, pero bien. Y ahí voy caminando con una bota de goma puesta. Miren, por encima del lodazal. Hay que ver el nivel de contaminación que tiene eso. Eso es terrible. Por cierto, me dio un etrayón. Sí, me caí. Suerte que caí. Me ha gustado grabar eso. Entonces, ¿qué resulta? Los camiones no pueden entrar. Y cuando entran, señores, es terrible lo que sucede. Ahí logré grabar unos que, por cierto, vi una gran afluencia de camiones de móvil solución el sábado. Entraron entre cinco. En menos de dos horas que yo duré ahí. Pero miren la condición en la que los camiones tienen que entrar. Lo que usted está viendo todavía es un cachú para lo que usted va a ver. Lo que usted está viendo todavía es un cachú para lo que usted va a ver. Miren eso. El lodazal que hay ahí es terrible. Pero yo siento que no se percibe como realmente está. Que está peor de como se ve. No, no, tú lo vas a ver. Porque esa es la parte de entrada. Mira, ahí llevo llegando a una de las partes que está más chula. Un pozo que parece... Una laguna. Amado pasó por ahí en su jipeta porque estaba seco. Sí, pero estaba seco. Pero ahora eso está terrible. Miren eso, señores. Pero ese camino, ahí donde ustedes ven esa basura que está al lado derecho, ahí hay animales muertos y de todo. Tú sabes cómo le dice la gente, eso es un bátago. Sí, un bátago. Entonces, ¿por qué yo le hago un llamado de atención a las autoridades de San Francisco, a los empresarios? Señores, tenemos que priorizar. Aquí se está afaltando el pueblo. ¿Y cómo es posible que estén afaltando los barrios cuando ese camino no se está interviniendo y entonces los barrios llenos de basura? Yo creo que tanto el ayuntamiento como las autoridades locales, atención al senador y a todas las autoridades de aquí de San Francisco. Tenemos que priorizar. Tenemos que priorizar cuál es nuestra obra prioritaria, la más perentoria, la más necesaria en este momento de crisis. Y yo creo, yo había dicho que era la del hospital, la prioritaria, pero cuando me trasladé ahí dije, no, pero espérate, esto tiene que ser primero porque además es más barata. El hospital es una obra millonaria. Esto, aunque es millonario también, pero no llega ni a 80 millones de pesos. Pero ¿qué pasa? Ahí, ahí tira su basura. Salcedo, Villatapia, Tenares, La Peña, Cenoví. Ajá. Entonces, a ese ayuntamiento también tenemos que pedirle una cuota. Tú investigaste si ellos están pagando una cuota que se le impuso cuando yo fui. No sé, pero lo vamos a investigar. Miren esa parte ahí. Señores, eso que usted está viendo ahí es un pantano, como dirían los viejos del campo. Eso es un pantano. Entonces, no puede ser, lo que usted está viendo ahí todo es puro lodo. No sé si hay un camión que viene por ahí. Pero lo que sucede en ese trayecto es terrible, además del nivel de contaminación. Es terrible, señores. Miren eso. Y entonces, la mitad del camino ocupada por basura. ¿Por qué hacen? Un grupo desaprensivo que van de noche, me imagino, y de montan ahí. Pero eso tiene que estar vigilado. Tenemos que tener vigilancia de noche ahí, por lo menos una patrulla ahí. Miren eso, miren, miren. Miren cómo va ese camión ahí, vean. O sea, no es posible. ¿Miren la condición del camión? Claro. No, pero yo te voy a decir la verdad. Si yo fuera el dueño de la compañía, no recojo la basura hasta que no arreglen ese camino. Porque cómo te metes un camión nuevo ahí. Parece una película de terror de noche. Miren cómo tú metes un camión nuevo a esas condiciones. Si quieren lo pueden adelantar, muchachos, para que nos vayamos allá a la parte más cercana del vertedero. Miren eso. Ahí yo me monté en un camión que iba a tirar material. Le pedí una bola al tipo y me monté en el camión. Ok. Sí, pero ustedes se van a dar cuenta ahora en esa parte. Como un recogedor de basura. Claro. Un buen dominicano como un desgraciado. Me enganché en el camión ahí. Pero miren, lo que sucede ahí, incluso el camión cuando usted se monta, coño, se pone medio de lado y tú medio te asustas. Incluso hay un camión que se volcó ahí. Sí. Miren, ahí se acaba de tirar un camión. En el camión que yo iba, acaba de vaciar ahí en eso que ustedes están viendo. ¿Ustedes ven material ahí? No. Se lo tragó. Se lo tragó. Material pedregoso. Porque ahí hay un problema serio, señores. Si no se resuelve eso, ¿cómo le podemos pedir a una compañía que recoja la basura? ¿Cómo podemos pedir que vengan camiones nuevos si no hay condición, señores? Ahí está. El camión que estaba haciendo se tuvo de voltear. ¿Tú sabes qué mayor problema que hay es que no hay desagüe en esa carretera? Pero bueno. No hay desagüe en ningún lado. Me imagino que los ingenieros sabrán cómo hacer eso y cómo resolverlo. ¿Verdad? Miren ese trayecto. Es imposible, señores. Y ahí no se siente porque ese camión es altísimo. Pero miren ese hoyazo que hay ahí. Los camiones se estremecen. Hay que estar ahí para que usted vea la realidad de eso. Entonces, atención a los empresarios de aquí. Vamos a priorizar las obras. Ahora, si tenemos a San Francisco de Macorís lleno de basura y eso corresponde a un problema. Miren eso, miren eso. Y eso corresponde a un problema. Entonces, vamos a priorizar las obras. ¿Tú te imaginas que tú te hubieras soltado de allá en medio de esa vaina? No, yo... Si me caigo ahí, hay que enterrarme. Porque además de que usted lo da sal, ese lodo está contaminado. Eso es pura contaminación porque los camiones van dejando el exibiado ahí. O sea, el agua sucia que sale de esos camiones va cayendo ahí. Eso es un mal olor. ¡Qué mal olor hay que decirle a un buen dominicano! Eso es un bajo terrible que hay en ese camino. Entonces, el llamado al ayuntamiento, a las autoridades. Atención a Franklin Romero, que es uno de la gente que más está trabajando. Miren ahí, miren esa parte ahí. Cuando se juntan los camiones, cuando se juntan los camiones, ¿no pueden? Incluso hay un momento que yo grabé que hay un camión archivado. Dele un sitio para adelante, muchachos, para que se vea. Sí, está prendido. Miren eso. Ese camión intentando entrar se archivó. ¿Sabes por qué? Porque hay una comuna tutuma de tierra ahí. Una tutuma. Sí, una tutuma, vamos a decirlo así, que la gente lo entienda. ¿Cómo se llama eso, amado? ¿Cómo se dice? Es un promontorio. Eso. Un promontorio. Y el camión no podía pasar. Míralo ahí. Míralo ahí. Mira eso. Yo me le acerqué al camión. Pero miren la condición. Entonces, señores, tenemos que exigirle al gobierno que intervenga. Que intervenga ya ese trayecto para que los camiones puedan acceder. Que, ¿verdad? Y que se vigile, caramba. No puede ser que ahí estén tirando basura todo el camino. Miren eso. Miren cómo está eso. ¿Cómo le podemos exigir a una compañía que meta camiones nuevos ahí? No. No le podemos exigir a una compañía que meta camiones nuevos. Miren, miren, miren eso. En ese momento ahí. Mírenme, mírenme para pasar ahí. Eso es imposible, señores. Entonces, tenemos que exigir. Y miren el estancamiento ahí de los camiones. Claro. Ahí están. ¿Cómo pasa? Mira. No hay forma de que. Si se juntan dos. El otro lo aló para atrás. No. Se tuvo que meter como para un callejóncito que hay. Mira eso. Mira, para allá arriba tienen que meter el camión. Y algo más grave, Yayan. Estas son fincas privadas circundantes. Sí. Que están afectadas por el mal manejo por años de un vertedero. Ya nosotros pagamos. Mira eso, mira eso, mira eso, mira eso. Alrededor de 5 millones de pesos por la tierra que se ocuparon adicionales a la que ya existían del ayuntamiento. Mira eso. El camión está tratando de pasar por ahí. Entonces, señores, de esa manera no se puede. Atención a los empresarios y al ayuntamiento y a las autoridades. Vamos a priorizar esa obra por encima de todas las otras. Para que no, para que se pueda resolver el problema de la basura aquí en San Francisco. Gracias, Yayan. Gracias.